Bueno, entonces vamos a llamar lista. Amaya. Amaya. Aquí estoy, presente. Bastidas llegó. Bastidas, no, como que no. Listo. Bastoladino Juan. Presente, profe. Edoya Valerie. Presente. Cabrera Luna. Presente. Calderón Tiuso Mariana. Presente. Carvajal Oscar. Aquí estoy. Chaparro Nicole. Presente. Contreras Valentina. Contreras Valentina. Cruz Juan Diego. Cuellar Gabriel. Presente. Cuervo Jaime. La verdad que no. Casi nunca está en las clases, ¿cierto? Profe le entró a la primera hora en matemática. No, nunca está en la clases. En geometría tiene 18, 19. Adriana Lucía Cortés. Ella es la mamita de... Peña. Listo. Bueno. Dalel ya está aquí. De la Osa. De la Osa. No la veo. No la veo. No ha entrado. Domínguez Valery. Presente. La cámara, por favor. Guapachá. Él no entró a la primera hora. Tampoco está. ¿Cómo me deja renombrar? ¿Cómo, mijo? ¿Cómo me deja renombrar? Ya te abro el espacio para que te organices tu nombre. Profe. Hernández Matiu. Presente, profe. Mesa David. Mesa David. Mesa David. Profe. Sí, cuénteme. Qué pena interrumpir, pero es que a Martín Guapacha lo operaron, entonces no se ha podido conectar. Sí, a él lo operaron, sí. Ah, él es el niño de la operación. Listo, voy a colocar acá. Sí. Ay, sí. Él tiene excusa. Listo. Narváez. Narváez. No llegó. Paredes, María Paz. Presente. Peña Samuel. Presente. Pulido Heidy. Pulido Heidy. Pulido Heidy. Yo la vi hace un momento aquí. Sí, pero no le sirve el micrófono. Ahí está, pero por eso no le sirve el micrófono. Porque está el micrófono, pero no se lo escucha. Sí. Ramírez María Alejandra. Presente. Listo. Roja Nicolás. Presente. Bien. Sabogás Esley. Presente. Sarmiento Seá. Sarmiento Seá. Nicolás. No ha entrado. Serrano Laura. Presente. Listo. Vallejo Sara. Presente. Vargas Adrián. Presente. Listo. Bueno. Bueno, empezamos. No llegaron más. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién? Bastida Sánchez llegó. Contreras Valentina llegó. Sí, ya llegó. Listo. Vamos a quitar esas. Cuerpo no está. De la Osa. No, no ha ingresado de la Osa. Guapachá, pues con su excusa. Y bueno, estos dos chicos acá. Listo. Bueno, continuamos. Bueno, entonces vamos a completar esa guía a través de la práctica. Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo pantalla. Bueno. Entonces, en esta segunda hora, vamos a continuar con el trabajo. Listo. Bueno, yo he repetido varias veces algunas cosas y no me han prestado el mínimo de atención. Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar acá. Listo. Bueno. Trabajamos. Empezamos. Una del interés de la participación es su cámara activa. Si no la tiene activa es porque, bueno, pues, solucionado ese problema. Bueno, entonces volvemos. Vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a continuar para complementar esa guía. Entonces, estamos compartiendo acá y de igual forma estamos activando acá. Bueno, estábamos aquí en esta pantalla y yo quiero que ustedes la observen. Aquí observan el mouse. El mouse está dándole la vuelta a una palabra. ¿Sí la observan? No, señora. No, señora. No. No, señora. Y aquí. Ya, ya, ya. Ya. Como una impresora. Ah. Ya. Muy bien. Entonces, en el numeral nueve, ¿qué dice? Imprimir. Muy bien. Imprimir. Correcto. El iconito que aparece entonces en Word es imprimir. ¿Cierto? Entonces, imprime cualquier documento al cual se le da la orden. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a mirar los siguientes. El número seis. ¿Cómo se llama el número seis que ya lo hemos trabajado? Columnas. 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 Listo. ¿Este qué es? ¿Es el número siete? ¿No se acuerdan? Ahorita lo miramos a ver. ¿Copiar, profe? Muy bien. Claro. Sí. El número siete es copiar. Correcto. ¿Se acuerdan? Porque nosotros vimos algunos de esos. Entonces, copia cualquier elemento seleccionado. Copia cualquier elemento seleccionado. Bueno. Vamos aquí siguiendo. Bueno. Ese, el número cinco, ¿qué será? ¿Ustedes ya conocen? ¿Qué será el número? Recortar, profe. Cortar, cortar. Muy bien. Entonces, el botoncito se llama cortar. Cortar, cortar. Entonces, corta cualquier elemento seleccionado. ¿Listo? Corta cualquier elemento seleccionado. Bueno. Entonces, aquí en el número trece ya lo habíamos trabajado en la clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamará ese? El número trece. Seleccionar la letra. Cambiar la fuente, ¿cierto? Cambiar la fuente o el estilo de la letra. Muy bien. Listo. Vamos a colocar aquí los que ya hemos visto. Y estamos viendo. En el numeral catorce. ¿Cuál será el numeral catorce? Tamaño de fuente. Muy bien. El tamaño de la fuente. Correcto. Listo. Estos son muy fáciles. El numeral quince. Negrita. Negrilla. Negrilla. Exacto. Entonces, la función, ¿cuál es? Aplicar negrilla al texto. El número dieciséis. Cursiva. Cursiva. Muy bien. Cursiva. Aplicar cursiva a un elemento de texto. Esa la vimos en la clase pasada. Claro, sí es. Es que algunos ya los vimos. ¿Se acuerdan? El diecisiete. ¿Se acuerdan? Cursiva. 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 Y el dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno, ¿cierto? Eso ya los vimos. Párrafo. Sí, eso. Se llama alineación de párrafo. El dieciocho, ¿cómo se llama? Eso es para poner la letra por un lado. Pero venga a ver, ¿para qué lado es? Venga, a ver. Alineación a la izquierda. Para el lado derecho. Alineación a la derecha y centrado. Sí, muy bien. El dieciocho es alineación izquierda, ¿cierto? El diecinueve, muy bien, es centrado. El veinte. Curs. No. Curs, no. Esa alineación de texto a la derecha. Alineación al texto a la derecha. Muy bien, a la derecha. El veintiuno. Justificar. Justificar, o sea, entre las márgenes del documento. Muy bien. Mira aquí. Aquí hay unos chicos que me han participado, ¿eh? A la mano, miren. Me voy apuntando acá la participación porque es importante. Es importante porque no tienen que hacer guías. Rojas también me ha participado bastante. Dale también. Dale, claro, Dale. Calderón. Contreras. Sí, Contreras. Cuellar. Chévere porque todos participan. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, bueno, entonces, este de acá, el número 6 ya lo vimos, ¿cierto? El número 6. Entonces, ya lo hablamos. Ya hemos venido mirando esto. Pero vamos a hacer ahorita. Bueno, ahí ustedes observan que les estoy compartiendo Word también. No, señora. No, señora. Debo de compartir la guía. Y entonces, ahora vuelvo entonces a decir que quiero compartir el procesador de texto para que hagamos lo siguiente. Bueno. Entonces, en este procesador de texto voy a escribir en minúscula, ¿sí? Y voy a cometer errores. Voy a cometer los errores. ¿Para qué? Para activar algunos botones importantes que nosotros tenemos en la guía. Voy a colocar acá. Voy a colocar acá, por ejemplo, Los niños, supongamos, pero en minúscula. En minúscula que es donde ella nos... Entonces, los niños son muy juiciosos. Vamos a ver. Profe, escribiste niños. Sí. Los niños, sí. Son muy juiciosos. Vamos a ver ahí. Ahí, ¿qué pasó? Tengo un error de ortografía, ¿cierto? Sí. Tienes que darle clic. Le damos clic derecho. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Póngale acá. Los niños, aquí tengo ya un error. Sigo. Porque les gusta estar en la clase. Automáticamente me va a cambiar alguna letra, ¿sí? Pero, vamos aquí. Les gusta estar en la clase y prestar. Quiero escribir el link. Mucha atención. ¿Listo? Bueno, póngale cuidado. Aquí ya tengo, en esta frasecita nomás, tengo errores. ¿Sí se dan cuenta que aquí hay unas marcas rojas y azules? Sí, señora. Exacto. Entonces, aquí tenemos problemas de ortografía y gramática. Entonces, cuando se subraya en rojo, es un problema de ortografía. Tomen nota. Cuando se subraya en rojo, es un problema de ortografía. Y cuando la subraya en azul, es un problema de gramática. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar nuestro texto y le vamos a aplicar un corrector ortográfico. Vamos a ver si aquí encontramos a primera mano. Lo vamos a dar aquí en revisar. Revisar. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Ortografía y gramática. Exacto. ¿Ustedes al fondo ven los íconos de la guía? Sí. Listo. ¿Dónde estará ubicado ese signo? Ese ícono o ese botón. ¿En la guía dónde estará ubicado? ¿En qué número? En la cuatro. En la cuatro. Exacto. Entonces, en la número cuatro, el nombre se llama ortografía y gramática. ¿Cierto? Ortografía y gramática. Y la función es corregir la ortografía y la gramática. Hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, Dalel explicó una forma ahorita y yo les estoy explicando la otra forma. Cuando nosotros tenemos un documento bastante grande de una página, dos, tres, cuatro, etcétera, nosotros simplemente ¿qué hacemos? Vamos, seleccionamos todo nuestro documento y le damos aquí clic. Y él va tomando palabrita por palabrita y nos da la opción de poder corregir. Entonces, aquí le vamos a dar clic. Inmediatamente. ¿Observan cómo se volvió la revisión? ¿Sí observaron? Cuando yo seleccioné aquí toda la frase, le di aquí clic en este botón y me aparece una ventana a mi derecha. ¿Sí ven la ventana a mi derecha? Señora. Listo. Aquí dice que tengo un error gravísimo de ortografía y es que acabo de escribir la palabra juicioso con S y resulta que a mí me da la sugerencia de cambiarla por juicioso o utilizar estas palabras que están acá. Entonces, yo le doy acá clic y automáticamente, observe, cambió, ¿cierto? Ahora me voy acá. Mucha. Aquí. Me seleccionó dentro del texto la palabra incorrecto y aquí me da muchas opciones. Entonces, aquí la palabra correcta es esta y le voy a dar clic para corregirla. ¿Listo? Aquí tiene un problema. ¿Qué será? Entonces, voy a hacer lo que hace la sugerencia de Dalel. Simplemente me ubico sobre la palabra, ¿cierto? Y ahí es un problema de gramática. La palabra está bien escrita, pero ¿qué sucede? La coma está con un espacio separada de la palabra. Entonces, aquí le puedo dar clic y me aparece la palabra juicioso seguidito de la coma, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí? Pues entonces le doy clic derecho y la corrijo. Y véala, la misma que me sale aquí es la misma que aparece. ¿Listo? Aquí también. Mire. Entonces la vamos a corregir. ¿Listo? Cerramos nuestro cuadro. Listo. Vamos a darle aquí a omitir porque no, no, ¿qué? No, uy, sí, o, su, aquí ya está listo. Bueno. Ahora vamos otra, ¿qué será el 100%? Entonces observen lo siguiente. Este, el número 8, lo encuentro aquí, en la barrita de Zoom. Y observen. ¿Cierto? Sí, acá está. Exacto. Entonces, ese, ese, ¿cómo se llama? Si ven el, 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 si ven el puntero del mouse, ¿qué dice el puntero del mouse? ¿Dónde está ubicado? Ah, en, 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 310. Exacto. 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 Y ese se llama, entonces, ¿cómo se llama ese botoncito? Zoom. 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 Muy bien. Entonces, aquí en Zoom, ¿cuál sería la función de Zoom? Aumentar o acercar o alejar el contenido de la ventana. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar qué otra cosa vamos a hacer acá. Bueno. Ahora bien, préstenme la atención. Muy bueno. Entonces, voy a utilizar el cuadro de texto, el 26. Vamos a ver cómo me trabaja. Entonces, voy aquí a insertar. En insertar, vengo aquí a texto, porque es un cuadro de texto y lo debo encontrar aquí. Y mírelo, aquí lo tengo. Entonces, voy a darle este. Listo. Aquí lo ubico. Listo. Y puedo quitarle este texto y cambiárselo por otro. ¿Listo? Puedo hacer esto. ¿Sí ven? Este es el cuadro de texto. Y lo ubicamos aquí, en insertar, ¿cierto? En insertar cuadro de texto. ¿Cómo se llama el botón? Cuadro de texto. Muy bien. Se llama cuadro de texto. Cuadro de texto. Entonces, permite insertar cuadro de texto. Permite insertar cuadro de texto y agregar contenidos al cuadro. Agregar contenidos al cuadro. Entonces, ¿listo? Bueno, vamos a ver otro por acá. Entonces, observen. Voy a seleccionar, voy a seleccionar las frases. La primera frasecita que tengo acá, la voy a seleccionar. La voy a seleccionar. Por acá abajo. Entonces, vamos a quitar este por acá. Lo vamos a correr un poquitico más por acá. A ver, me está seleccionando este punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a mirar cuál es la función de este botón, del número 29. Vamos a ver qué dice ese botón. ¿Dónde lo encuentro? Aquí en párrafo. Mírelo. ¿Cómo se llama ese botón? Briado. Briado. ¿Cuál es la función? Cambiar el color que está del tabla seleccionado. Exacto. A ustedes le voy a cambiar ese. Le voy a colocar un color. A ustedes le voy a aplicar acá más colores. Les voy a colocar. Voy a colocar y voy a escoger. De todos estos colores, voy a escoger uno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ya tenemos el número. ¿Qué número tenemos? 29. 29. Bien, el 29. Listo. Ahora bien, vamos a buscar otro botoncito. Insertar formas. Voy a ir a formas. Uy, aquí encontré una. ¿Cómo se llama esa? La que está seleccionada. Muy bien. ¿En qué número está ubicada? 22. 22. Muy bien. Entonces, permite insertar líneas dentro del texto. Vamos a insertar la línea. Vamos a colocar acá una línea. Es color azul. Entonces, la vamos a aumentar. Le vamos a colocar acá. Vamos a colocarle esta. ¿Listo? Bueno. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar. Otra forma. Otra forma. Insertar. Hernández, ¿por qué no me haces un favor y controlas tu micrófono? Si no necesitas, lo puedes apagar. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a mirar acá esta otra flecha. ¿Cómo se llama esta? Esta que está ahí. Flecha. La flecha de línea. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar esa flecha de línea. ¿En qué numeral está ubicado? 23. Bueno. Entonces, en el 23. le van a dar el nombre allá a... ¿Listo? Bueno, ya hemos visto el 23 también. Uy, hemos visto harto. Ya vamos a terminar la tabla. Vamos otra vez con formas. Está cuadrado también. Muy bien. Se llama cuadrado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, coloquémosle el nombre a ese. Entonces, permite insertar un cuadrado en un documento, ¿cierto? Está el cuadrado. Muy bien. Bueno, vamos a ir a escoger otra. También hay círculo, profe. Bueno, pero la que está en la guía no es el círculo, sino es esta. Entonces, ¿esa cuál sería? ¿Un óvalo? ¿Cómo se llama? Cuando es en esta forma, ¿cómo se llama? ¿Óvalo? ¿Óvalo? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí en el botoncito? ¿Elipse? Eso, elipse. Porque es que no es... Ella no es redonda como tal. Ella me permite hacer los óvalos o las elipses. Que no necesariamente tiene que ser bien redonda, ¿no? Bueno, y permite hacer figuras dentro del documento. Bueno, vamos a mirar qué otra hay. Bueno, ya hemos visto. Entonces, ¿esa está en la número qué? Veinticinco. Veinticinco. Esto, veinticinco. Bueno, seguimos mirando. Ay, por aquí hay otra. Vamos a ver. Seguimos utilizando insertar aquí en texto. Porque es de texto. Vamos a ver. ¿Esta cómo se llama? La que está señalando aquí el programa. Insertar Word Art. Muy bien. Texto artístico. Muy bien. Vamos a insertar un texto artístico. Entonces, aquí vamos a escoger uno. Este. Entonces, vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá. Vamos a escribir niños. O vamos a escribir nubes. Nubes. Se fue lejos. Nubes. Vamos a corregirle los contenidos que tenía ahí para que no nubes. Listo. Entonces, ella permite insertar texto artístico. Entonces, vamos a mirar cómo es la característica del texto artístico. Entonces, aquí. No, espera que Alejandra se la sacó del sistema. Listo. Entonces, aquí vamos a mirar. Le damos acá, clic en formato. Porque son las herramientas que tenemos para trabajar el texto artístico. Y vamos a ver. Vamos a ver qué podemos trabajar acá. Vamos a ver. Trabajamos esta. Oh, qué bien, mire. Listo. ¿Sí ve cómo se despejó ese tipo de letra? Vean. Entonces, ese ícono lo encontramos en el numeral qué? ¿En cuál le encontramos ese ícono? Veintiocho. En el veintiocho. Se llama UORAR y permite insertar texto artístico. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, ¿qué otro? ¿Qué será este? ¿Será el borrador? Sí, borrador. Borrador. Exacto. Listo. Entonces, coloquen allá. ¿Dónde está ese en el número? Treinta. Treinta. Bueno, aquí tenemos otro. Ya nos va a acabar el tiempo, ¿no? Sí, entonces acá tenemos otro que es el de las imágenes. Aquí me aparece de esta forma, ¿sí? Pero hay unos que aparecen el muñequito, ¿sí? El número veintisiete. Observen bien el muñequito del veintisiete. Ese botoncito aparece en algunos programas así. Y en otros aparece así. Observen acá en donde dice insertar imágenes. Acá. Entonces, inserta una imagen desde un archivo. Por ejemplo, yo en este caso, o que esté en línea en internet, o en el documento, lo que sea, ¿sí? Entonces, para insertar imágenes, la vez pasada nosotros trabajamos insertando imágenes desde internet para mirar los formatos de las imágenes. ¿Se acuerdan de los formatos de las imágenes? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Supongamos que esta sea una imagen. Entonces, nosotros trabajamos aquí. Y acuerde que le decíamos aquí que teníamos que darle estrecho, ¿cierto? Para que ella se dejara, aceptar acá, para que ella se dejara manejar por todo el documento, ¿sí? Bueno, ¿qué otra letra nos faltará por acá? ¿Qué otro icono? Miren, a ver, con eso la dejamos lista. Creo que color de resaltado del texto. Ah, sí, color de resaltado del texto, que es el, ah, ese no es borrado, ese es el resaltado del texto. Pero activamos otra vez el programa. Entonces, aquí vamos a trabajar este, resaltado del texto. Está en inicio. Es, ah, este. ¿Cómo se llama este? Color de resaltado del texto. Color de resaltado del texto. ¿Y dónde lo encontramos? En la guía, ¿dónde lo encontramos? En el número 29. No, señor. No, es el 30. El 30, correcto, es el 30. Vamos a colocarle ahí el color resaltado del texto. Mira. ¿Listo? ¿Sí ven? Bueno, vamos a mirar qué más opciones hay. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestra guía. Prácticamente nuestra, ah, ¿y esta cuál será? Vamos a mirar. Vamos a mirar esa, ¿cuál será? Vamos a ver. Pegar. Pegar. Es como esta de acá, ¿cierto? Es como aquí, por ejemplo, en este. Es pegar, míralo. Muy bien. ¿Dónde encontramos pegar? Está en el número 12. Dice que agrega un contenido de portapapeles al documento o permite pegar cualquier elemento seleccionado. Bueno. Profe, el número 29, ¿ya lo hicimos? Sí, el número 29, sí. Este cuadro de texto, vamos a colocar acá, vamos a insertar. Este cuadro de texto, fue este de acá, miren. Voy a seleccionar de nuevo y le vamos a decir aquí, en el baldecito, ¿cierto? Ese es el numeral 29. Vamos a quitarle ese azul y lo vamos a dejar con un amarito, si quieres. ¿Listo? ¿Sí viste, Ale? Sí, señora. Listo. Bueno. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a mirar, a realizar una práctica con todo ese, con todo ese, con todo eso que hemos visto. Entonces, hemos visto el insertar, el worar, insertar las imágenes, insertar cualquier cantidad de cositas. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos, nosotros podamos trabajar el programa. Ustedes lo trabajaron la clase, la clase anterior, ustedes lo trabajaron con, espérate un segundo. ¿Alguien me puede recordar? Profesor, ¿con el tiempo? Sí, ¿alguien me acuerda con quién lo trabajamos? ¿Cómo hemos venido trabajando todos estos íconos? ¿A través de qué? Cuéntenme. ¿Qué hemos hecho nosotros? A través de Word. Sí, pero, pero, ¿qué hemos hecho nosotros en Word para aplicar esos íconos? ¿Qué hemos hecho nosotros en Word para aplicar esos íconos? ¿Qué hemos hecho nosotros en Word para aplicar esos íconos? ¿A través de Word? ¿Qué es lo que nos permite aplicar esos íconos? No, no, no.